Dios no tiene por qué mostrarte todos sus planes, te va a dar una orden, cumplís, te da la siguiente, cumplís, te da la siguiente, cumplís, te da la siguiente y va a ir llevándote a donde Él quiera. Entonces si estás triste porque Dios no escucha tu oración, levántate y camina y Dios te va a hablar y vas a empezar a hablar vida, vas a empezar a hablar fe, hoy va a ser el día que, hoy es el día que hizo Jehová, me gozaré y me alegraré en Él, hoy es el día. Pero hay problemas, hoy es el día que hizo Dios y que vengan los problemas, Dios me dijo que vaya por el camino, eso quiere decir que enfrente mis batallas, eso es categórico, Dios pelea al lado de los que se animan a hacerlo por Él y con Él. Dios defiende valientes que saben que ellos no pueden solos, con sus fuerzas, pero se animan a hacerlo descansando en Dios. Sé valiente y lucha por el propósito que puso Dios en tu corazón, lucha por tu matrimonio, lucha por tu ministerio, lucha por tu hijo, sé valiente, lucha por Dios, lucha con Dios, levántate. Recuerda que tienes el poderoso Dios que acampa alrededor tuyo, Él te guarda, Él te guarda y no pienses que estamos hablando nuevamente de la cúspide del éxito, que yo estoy súper bien. No, desde la trinchera estamos hablando, pero creemos y caminamos, creemos y caminamos, creemos y caminamos, pero me van a criticarme en ahí, que digan lo que quieran, es inevitable. Si no quieres equivocarte en la vida, si no quieres fallar en la vida, no hagas nada entonces, pero si algo vas a hacer, vas a equivocarte, vas a recibir críticas, te van a cañonear, pero vos sos más grande que eso, tu Dios es más grande que eso. ¡Gracias!